Donde están, sin duda, los mejores pilotos de este país, los mejores. No es malo, hoy hay quienes que están entre los cuatro primeros. De momento hay que ver para el editor que no está, pero si está Pedro Moreno, si está Díaz Cruz, si está Edgar, en fin. Ya lo veréis que bonito va a ser. Alcalde, Don Gabriel, Jamás, Concejal, Don José Juan Rubí. Gracias de corazón por darme la oportunidad de estar en el campeón de España, donde siempre quisimos. Gracias, de verdad, ¡y empieza la fiesta! ¡Vamos a por ello, Roqueta! Esta noche, a ver si hay más chicos o más chicas, chicas, gritad conmigo. Esa noche, a ver si hay más chicas o más chicas, que fue el rector. ¡En el tanto, chicas, como yo pensaba! ¡No salimos chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¿Dónde vamos nosotros sin olvidarnos en el ambiente?